Había exactamente cuarenta y dos grietas en el piso del linoleo. Rob, que dirigía la terapia, estaba hablando, pero lo único que pude escuchar fue el metálico rumor del sistema de calefacción que zumbaba sobre nuestras cabezas. Mi vista estaba desenfocada y apenas percibía los rayos de luz que entraban por las altas ventanas, junto con las difuminadas siluetas de los demás participantes sentados en un círculo alrededor de mí. ¿Sabana? Parpadeé para enfocar la vista y volteé la mirada hacia donde estaba Rob. Me estaba sonriendo con un lenguaje corporal abierto y con ello me demostraba su apoyo. Me moví inquieta en mi asiento. No fui bendecida con el don de la palabra y batallaba para expresar en voz alta los turbulentos sentimientos de mi interior. Estaba mejor a solas. Me extenuaba estar rodeada de personas por demasiado tiempo, y un número excesivo de éstas me hacía replegarme hacia mi interior. No era para nada como mi hermana Aida, cuya personalidad era sociable y contagiosa. Igual que Poppy. Tragué para disolver el nudo instantáneo que brotó en mi garganta. Habían pasado casi cuatro años. Cuatro largos e insoportables años sin ella, y todavía no podía pensar en su nombre o imaginarme su bonito rostro sin sentir que mi corazón se encogía como una montaña que se venía abajo. Sin sentir que la sombra de los implacables dedos de la muerte rodeaban mis pulmones, dejándolos hambrientos de aire. De inmediato, las sagaces acometidas de la ansiedad empezaron a surgir de las profundidades en las que dormitaban para hundir sus dientes en mis venas y enviar sus torrentes de veneno por todo mi cuerpo hasta dominarme como reticente prisionera. Las palmas de mis manos se humedecieron y mi respiración se agitó. Sabana. La voz de Rob había cambiado. Aunque hizo eco en mis oídos al tiempo que todo alrededor se comprimía en un estrecho vacío, pude discernir su tono preocupado. Al sentir el peso de las miradas de todos los que me rodeaban, salté de mi asiento y corrí hacia la puerta. Mis irregulares pisadas retumbaron en un tamborileo arrítmico mientras seguí el haz de luz del pasillo hasta el exterior. Volé a través de la puerta y aspiré enormes bocanadas del aire invernal de Georgia. Luces bailarinas invadieron mi campo de visión y a trompicones llegué al árbol que crecía en los jardines del centro terapéutico. Me recargué contra el enorme tronco, pero mis piernas cedieron y caí al endurecido piso. Cerré los ojos y me recargué contra la madera. La corteza irregular me raspó la parte posterior de la cabeza. Me concentré en mi respiración, en tratar de recordar cada una de las lecciones que alguna vez me impartieron acerca de cómo manejar un ataque de ansiedad. Pero jamás parecían servir de nada. Siempre era rehén de esas crisis hasta que por fin decidían liberarme. Estaba absolutamente agotada. Me puse a temblar durante lo que me pareció una eternidad, mientras mi corazón galopaba y brincaba, hasta que mi garganta al fin se dignó a ofrecerle a mi cuerpo el oxígeno que tanto ansiaba. Inhalé por la nariz y exhalé por la boca, hasta que quedé derrumbada contra el árbol. El aroma del pasto y la tierra se abrieron paso entre la bruma de ansiedad que siempre bloqueaba mis sentidos. Abrí los ojos y los levanté hacia el brillante cielo azul. Miré las blancas nubes que navegaban en las alturas y traté de encontrarles forma. Las miré aparecer y después esfumarse. Y me pregunté cómo sería mirarnos desde allá arriba. Lo que ellas verían mientras nos miraban a todos amar, perder y desmoronarnos. Una gota de agua cayó sobre el dorso de mi mano. Bajé la vista, solo para ver que otra gota caía sobre la articulación de mi dedo anular. Venían de mis mejillas. El agotamiento se adueñó de mí y consumió toda mi fuerza. Ni siquiera podía levantar las manos para limpiarme las lágrimas, de modo que volví a concentrarme en observar las nubes viajeras y deseé ser como ellas, en movimiento constante, sin tiempo para detenerse a procesar y a pensar. Pensar abría el espacio para que me resquebrajara.